Más espectadores, más competición y más espectáculo. El circuito de Barcelona-Catalunya prepara un gran premio de España a lo grande. Me monta música, me pone los castellés allí, haciendo castillos, las tapas allí. Bueno, yo qué sé, luego hace una vuelta al circuito el sábado por la tarde, una vuelta corriendo. No le faltan apoyos, empezando por el de Liberty Media. El propio Chase Cari asistió a la presentación del evento en Barcelona y declaró su intención de renovar su contrato con el circuito a largo plazo. Tanto por su parte como por nuestra parte, la intención es intentar ver cómo de forma sostenible conseguimos tener unos acuerdos a largo plazo. El evento contó con Noemi de Miguel como maestra de ceremonias y por un momento nos trasladamos al paddock. Mira, con tu permiso me voy a sentar a tu lado. Buenas tardes. Para así hacer algo habitual, ¿no? Sí. Como en el circuito. Como en el circuito Movistar. El español estaba cómodo, encantado de tener su viejo coche a mano y muy atento con sus seguidores. Se notaba lo ilusionado que está con la grada que lleva su nombre. Se nos ocurrió así como una primera prueba, ¿no? A ver qué pasaba y de repente, creo que fue en tres días, se me dieron mil entradas, ¿no? Me quedé totalmente tan sorprendido y de repente me empezaron a llegar mensajes por Twitter, que la gente se cree que no los veo, pero los leo. De agradecimiento, de por fin puedo ir a una carrera, por fin se piensa un poquito más en los aficionados y con esta ayuda del circuito y vuestra puedo ir a mi primera carrera de Fórmula 1. Bueno, pues fue tan positivo que dije, pues verás que el año siguiente me apetece hacer algo más grande todavía, ¿no? Los fans se han volcado con su iniciativa. Y atentos los que participasteis en nuestros concursos, porque a Sainz no se le escapa nada. Como en la canción de Fonz, uno de nuestros ganadores. He visto algunos y, bueno, entre lo de moda que está la canción, está el despacito y demás, la verdad que me he sorprendido porque la gente tiene muchas ganas de ir, ¿no? Porque si no, no veo como pierdes la vergüenza por hacer esos vídeos y esas cosas. Y el piloto de Torro Rosso contestó hasta las preguntas más insólitas. ¿Has rayado o abollado tu coche de calle? Sí, claro. Es que, ¿quién no? Conducir bien a 300 por hora no quiere decir que luego aparcando no tengas tus sustitos, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Poco, ¿eh? Menos que la gente normal, pero... La Fórmula 1 está cambiando y el circuito de Barcelona-Cataluña cambia con ella. Todo para que los aficionados disfruten más que nunca, sobre todo cuando se apaguen las luces del semáforo. La Fórmula 1 está cambiando y el circuito de Barcelona-Cataluña.